Hola, bienvenidos y bienvenidas al magazine desde Bajo Televisión, la otra posición para ver. Gracias por su atención. Les presentamos un breve resumen de las notas publicadas esta semana en Desde Bajo Televisión. Accedan a la lista de nuestras notas completas haciendo clic en el círculo blanco que aparece en la parte superior derecha de sus pantallas. Recuerde que allí podrá encontrar el acceso directo a todos nuestros videos. En este segmento les presentamos el lanzamiento de la última revista del CINEP que registra una de las múltiples formas que se presentan en nuestro país, la violencia política. Noche y Niebla número 56, panorama de derechos humanos y violencia política en Colombia. En la edición número 56 de la revista Noche y Niebla del Banco de Datos de Derechos Humanos del CINEP, programa Por la Paz, son recopiladas un importante número de denuncias y registros de violación de derechos humanos relacionados con la violencia política a manos del Estado, grupos paramilitares y grupos guerrilleros en el territorio nacional. Esto para el periodo comprendido entre julio y diciembre del 2017. 50 años después de la saludable irrupción de los múltiples movimientos de 1968, que entre 1966 y 1971 hicieron sentir su voz en diversidad de países, vale la pena preguntarse sobre sus ricas, complejas y variadas herencias, lo mismo que sobre la vigencia de sus aportes y legados, pero también por sus cuestionamientos y demandas principales. En nuestra sección Teclado Político y Cultural, 8 y 9 de junio, Día del Estudiante Caído. Entre pájaros y árboles Cae Gonzalo Bravo en 1929 y 25 años después, en 1954, Uriel Gutiérrez. Los dos jóvenes estudiantes universitarios a quienes el escritor Daniel Ángel dibuja en una triste pero poética narración de los hechos que marcaron la historia de los estudiantes y dieron pie a conmemorar el 8 y 9 de junio como el Día del Estudiante Caído. A continuación, un análisis del resultado de las elecciones presidenciales 2018-2022. ¿Qué hacer desde las izquierdas? Elecciones en Colombia 2018. Uribismo recargado. El 17 de junio, el Centro Democrático recapturó la presidencia del país, esta vez en cabeza de Iván Duque, que anuncia la implementación de un paquete de reformas neoliberales. Con este reto inmenso, una nueva etapa se abre para los actores sociales, que tendrán que impedir que las anunciadas reformas se hagan realidad. Suscríbase al periódico desde abajo, la otra posición para leer. Cada edición con un completo análisis de la actualidad nacional e internacional. Suscríbase por tan solo 40.000 pesos anuales. Con acercamientos a la política, a la cultura, a la ciencia, los movimientos sociales, la economía, entre otros temas. Además, con cada edición un suplemento temático. Suscríbase por tan solo 40.000 pesos anuales. Nota Central En esta edición, para nuestra nota central, les ofrecemos El Movimiento Ríos Vivos interpuso medida cautelar ante el Consejo de Estado. Los habitantes del Cañón del Bajo Cauca se mantienen firmes en su lucha contra Hidroituango, pues a pesar de lo informado por EPM, sienten que la posibilidad de un desastre que afecte el territorio que habitan, así como sus viviendas, en seres y vida, mantiene plena vigencia. Por esta razón, el pasado 15 de junio, el Movimiento Ríos Vivos interpuso una demanda cautelar ante el Consejo de Estado para suspender la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico. Próximamente. Les presentamos un adelanto de los temas que trabajaremos en la próxima semana. En Desde el Parche, La Poderosa. Resistencia desde las barriadas argentinas. La Poderosa nació de algo tan simple como una pelota de fútbol. Así empezó el 8 de octubre de 2004 en un potrero y con un balón. Es en los potreros en donde se encuentra la comunidad villera de toda Argentina, alrededor de un balón con el que nacen los sueños de muchas personas. Aprovechando la importancia que tiene este deporte en la vida diaria, La Poderosa, como organización comunitaria, ha consolidado vínculos y ha construido nuevas formas de relación con la ciudadanía. La biopolítica implica una concepción biocéntrica del universo y de la realidad, en marcado contraste con la política dominante en toda la historia de la humanidad occidental, que es eminentemente y distintivamente antropocéntrica, antropológica y antropomórfica. Y además, que viva el movimiento estudiantil. El profesor e investigador Héctor León Moncayo nos habló de los antecedentes, evolución, creación y transformación del movimiento estudiantil en los años 70 en Colombia, lo que para él significó una apuesta de vida. En nuestra sección, el laboratorio, los orígenes de la ciencia. El profesor Carlos Eduardo Maldonado nos habla en esta ocasión del origen de la ciencia, o mejor, de sus dos orígenes. El primer origen de la ciencia se da en la Grecia Antigua, y sus avances se centran en la geometría y la filosofía. Con la caída de la civilización griega, el crecimiento del Imperio Romano y el largo periodo de la Edad Media, los avances científicos logrados en Grecia son dejados de lado para dar paso al predominio de visiones soportadas desde supuestos religiosos. La caída de la Edad Media y la llegada de la modernidad son la nueva cuna del segundo nacimiento de la ciencia, que esta vez logra su consolidación hasta nuestros días. El periódico Le Monde Diplomatique, edición Colombia, circula en los primeros cinco días de cada mes desde hace 16 años. Suscríbase por tan solo 90 mil pesos. Le Monde Diplomatique, un periódico indispensable para quien desee comprender a cabalidad la coyuntura mundial. Hasta aquí nuestro magazín. Gracias por vernos y escucharnos. No dejen de visitar nuestra página www.desdeabajo.info para que estén al tanto de todo el análisis de la coyuntura nacional y mundial. No olviden suscribirse a nuestro canal, donde encontrarán la ampliación de esta y otras noticias. Encuéntrenos en Facebook como Periódico Desde Abajo y en Twitter como arroba desde abajo raya al piso info. Y recuerden, Desde Abajo Televisión, la otra posición para ver. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.